hola hola gente de internet y suscriptores hemos actualizado los regalos del canal ahora regalaremos dos copias de ifootball ps 2021 club edition para playstation 4 xbox o pc el cual incluye contenido exclusivo para jugar el modo my club para poder participar debes suscribirte a mi canal en youtube seguirme en twitter facebook twitch y comentar en el vídeo cuál es tu equipo favorito en pez y por qué al llegar a los 10k de suscriptores en youtube y 100 seguidores en twitch seleccionar los comentarios más originales y ellos serán los ganadores de estos fabulosos premios recuerda seguirme en todas mis redes sociales twitter facebook y twitch ya que aumentarán tus oportunidades de ganar los ganadores serán anunciados en mi página de facebook mucha suerte y participen ya comenzó el kickoff de varias ligas de fútbol eso significa que también llegan los videojuegos de fútbol o fútbol electrónico esta semana debuta en el mercado la nueva entrega de konami y fútbol ps 2021 con más dudas que entusiasmo ya tenemos en nuestras manos el nuevo simulador de fútbol creado por esta empresa japonesa está a la altura de las expectativas vale la pena es lo mismo que pes 2020 a continuación resolveremos todas estas dudas no olvides suscribirte al canal dar like al vídeo compartirlo para que esta comunidad siga creciendo también los invito a darle clic al botón unirse para ver los grandes beneficios que ofrece el canal comenzamos hablando un poco de las polémicas que trajo consigo pes 2021 ya que su forma de venderlo fue totalmente desastrosa que confundió tanto a la comunidad que hasta hace unas horas me siguieron preguntando si es el mismo juego que pes 2020 le damos play a la aplicación de pes 2021 y sorpresa el diseño lamentablemente es muy parecido a pes 2020 ustedes lo pueden ver en pantalla este juego tiene muchas similitudes con su entrega anterior antes de tocar este tema vamos a hablar de lo bueno que tiene y futbol pes 2021 tiene algunos detalles positivos esta nueva entrega de konami lamentablemente son muy pocos el primero de ellos es la parte gráfica del juego puede notar que los jugadores gente del público árbitros y demás están muy bien detallados se sienten macizos las caras de los jugadores se ven mejor la iluminación mejoró por lo cual hace que el juego se vea diferente konami tardó cinco años en poder explotar correctamente la iluminación del motor gráfico fox engine mientras que kojima producción sólo tardó uno es una lástima que hasta pes 2021 se mejorará este aspecto otro punto favorable son las camisetas están mejor detalladas que la entrega anterior se amoldan mejor al cuerpo de los jugadores su movimiento es más natural y no tan acartonado con ello dan una mejor imagen al momento de ver repeticiones dentro del juego el último punto positivo de ps 2021 es el gameplay tal como lo dijo rob y ron se ajustaron varios aspectos de él quedó increíble es un deleite jugar un partido en este nuevo pes aunque cambia un poco en el modo online ya que es diferente el gameplay para este modo disfrute más jugar partidos locales que partidos online esto puede variar según tu gusto básicamente esta entrega se sostiene del gameplay que presenta el pasar el balón el tirar el centrar son actividades que se disfrutan en la parte de las colisiones entre jugadores está muy bien implementadas el meter el cuerpo ya es más realista y más natural aquí debo mencionar que efectivamente la inteligencia artificial de los árbitros fue mejorada ya que en varias entradas como barridas y colisiones el árbitro no me marcó falta ni ley de la ventaja eso hizo que el juego fuera más rápido y realista de verdad es una experiencia muy grata el gameplay de ps 2021 estos son los únicos puntos positivos de esta entrega ahora vamos a lo malo los modos de juego son los mismos que presenta la saga ps desde hace varios años la interfaz gráfica del menú es igual que ps 2020 sólo cambian los colores y las imágenes de los jugadores también los botones de dicha interfaz son los mismos junto con su barra de opciones desde mi punto de vista como un género en desarrollo de software esta entrega carece de diseño ingenio e innovación tristemente me duele decirlo pero es un copia y pega de ps 2020 lo único que cambia es la actualización de kits plantillas adición de nuevos jugadores nuevas phase la mejora en el gameplay ya mencionada y el pulido de gráficos para los fans del modo my club deben saber que es igual al del año pasado no cambia nada otro punto malo ya que este servicio es el que genera más ganancias a konami no esperes nada nuevo para este modo porque en serio es igual que el año pasado para los modos ligamaster y ser una leyenda pasa lo mismo que en el modo my club es un copia y pega del año pasado solamente llegaron tres nuevos técnicos para escoger en el modo ligamaster aunque la aventura es la misma tanto menús actividades y objetivos permanecen iguales pasa lo mismo con el modo ser una leyenda no hay nada nuevo y esto puede desalentar a varios de ustedes que tal vez esperaban alguna novedad pez 2021 mantiene la licencia de la euro 2021 por si son fanáticos de este evento está disponible en exclusiva en este videojuego en cuestión de ligas licenciadas tienen las mismas que el año pasado aunque este año perdió varias licencias importantes tales como inter de milán hace milán palmeiras entre otros un punto a destacar es la exclusividad de las siguientes ligas chilena colombiana y brasil eirao en pez 2021 ya que la competencia fifa 21 no las tendrá incluidas en su juego debo especificar que dos equipos del brasil eirao no vienen totalmente licenciados gremio tienen los kits y logos oficiales pero sus jugadores son ficticios mientras que palmeiras viene totalmente ficticio lo único que rescata el juego para cubrir las ausencias de licencias importantes son los option files creados por la comunidad en conclusión pez 2021 efectivamente es una copia de pez 2020 tiene muchas similitudes son muy poco los cambios que tiene este año lo único bueno es el gameplay que ofrece y que sostiene el juego básicamente este juego tiene un precio de 30 dólares precio reducido para un juego nuevo entre comillas aunque tiene una versión más cara que cuesta 35 dólares la versión de 30 dólares es muy austera por lo cual se me hace muy cara para el contenido que ofrece mientras que la versión de 35 dólares viene más completa siempre y cuando seas fanático de un equipo partner de pez y juegues el modo myclub para poder gozar de los beneficios que ofrece dicha versión por lo cual le doy una calificación de 6.0 como videojuego deportivo no innova y aprovecha demasiado lo que dejó su entrega anterior lo único rescatable es el gameplay a estas alturas konami no ha mandado mensaje si este juego va a ser compatible con la nueva generación de consolas que va a salir y tampoco ha mencionado si va a ser gratis o tendremos que volverlo a comprar para la nueva generación de consolas que saldrá dentro de algunos meses voy a darle una segunda calificación tomándolo como un videojuego nuevo en general esta vez y fútbol ps 2021 tiene 5.0 de calificación ya que no aporta nada al mundo de los videojuegos sigue teniendo gráficas rezagadas el precio es alto ya que el contenido no lo justifica chicos yo le recomiendo adquirir este juego con descuento o regalado ya que pagar 30 dólares por un juego muy parecido al del año anterior se me hace una burla viendo la situación actual económica no vale la pena comprarlo en este momento mejor sigue jugando pes 2020 con esto llegamos al final del video no olvides darle like al vídeo compartirlo y suscribirte al canal para que esta comunidad siga creciendo muchas gracias estamos en contacto y